Muda en vanguardia. ¿Cómo estamos, Sweetie? Muy bien, Salvador. Muchísimas gracias. Pues aquí haciendo unas propuestas y dando ideas para cómo nos vamos a vestir este 10 de mayo de acuerdo al tipo de ocasión que vamos a tener, al tipo de evento. Así es. Bueno, pues tenemos aquí unas imágenes en las que vamos nosotros a ver. No sé si las tenemos por ahí. Ya por ahí vienen. Ya están listas. Primero empezamos con las mamás que están esperando bebé. Bueno, una muy buena opción si tengo una comida o una cena sería un vestido de encaje en el que queda muy adob y muy tierno este tipo de tela. Así es. Aquí tenemos otra opción en la que si tenemos alguna reunión más informal puede ser un desayuno o en un lugar campestre en el que es un saquito blanco con azul marino, una blusa en un top blanco y unos jeans. Queda muy bien arreglada y también vas muy acorde al tipo de evento, muy cómoda. Ahora, si tenemos algo más formal en el mediodía o en la noche, pues tenemos un vestido estampado de flores azul con el fondo blanco que esto nos da un toque de más elegancia y con un moño, fíjate, únicamente el adorno que tenemos. En el frente para las mamás que son más jóvenes. Ahora, para nuestras abuelitas que son las señoras más grandes con mayor edad, pues tenemos aquí las imágenes. A ver, nos regresaron. Nos regresamos para mostrarles de todos modos. Bueno, nos regresamos aquí, el encaje para las mamás que están esperando bebé, en el que les decía que un vestido de encaje y con una manga tres cuartos, un pequeño lancito quedaba elegantísimo. Y ahora sí, vámonos con las señoras un poquito más. Ahora sí, vamos con las señoras. Bueno, tenemos aquí para las señoras de más edad, para las abuelas, una opción de una falda blanca en tubo, en el que únicamente en la parte de arriba es un saco, un saco blusa con una manga, obviamente, que venga holgada, con un terminado en sesgo. Fíjate, Salvador, qué bonito se ve ese terminado del combinado de azul marino con el blanco y pues se va a ver muy elegante, únicamente un collar de perlas, ideal para esta edad, que es cuando más... Exactamente, luce más. Y tenemos la otra opción también, por qué no, para esta edad, los estampados en flores. En este caso, si es una persona con mayor volumen en su cuerpo, los estampados también pueden ser en más grande, lo que vienen siendo las flores con un fondo blanco. Los colores que vienen mucho de temporada, en color salmón, con unos detalles en rosa y pues no le habrá de faltar un... Un bolso. Un bolso, claro que sí. Claro que sí, y lo que viene siendo una pashmina. Y por supuesto, ese collar de perlas que siempre las va a hacer lucir mucho, muy bien. Muy guapas que se ven, de verdad. Sí. Guapísimas. Bueno, pues qué interesante, señora, si ya sabe usted, ahora sí, a través de Betty, cómo puede usted lucir mucho mejor el 10 de mayo o cualquier celebración que tenga, ¿verdad? Claro que sí. Y a qué teléfono podemos comunicarnos con usted, Betty. Mira, te doy mi correo, Beatriz Ortiz, arroba hotmail punto com, para cualquier consulta y también para que se informe de cada cuando tenemos principio de cursos. ¡Qué chula! Guapísima, guapísima. Véanla nada más. ¡Ay, es un vestido hermoso! ¡Qué mejor idea! Es un color azul, sí. Unos zapatos en blanco, lo cominemos. ¡Vuelta! Sí, vean usted. Sí, ahí está. Y también los accesorios en color rosa pálido, que vienen siendo colores pastel completamente para la temporada. Guapísima. Gracias, Betty. Gracias. Pues gracias por estar con nosotros. Y ahora nos vamos con Ceci porque tenemos muchas cosas más para ustedes. Gracias.